Un momento, recuerden lo que dijo el dragón, la luz de cinco de ustedes iluminará un alma, eso solo significa una cosa, que en realidad necesitan seis ¡Ah! ¡Claro! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, más uno ¿O sea que son seis? ¡Necesitan otro! ¡Necesitan otro! ¿No? ¡Claro, Vegeta! Tú tienes un hermano menor, ¿no es así? En un planeta lejano, el problema es que no sé en dónde está ¿O sea que ni tienes un número de teléfono? ¡Silencio! Esperaba ver algo más interesante, ¡pero es inútil! Me empiezo a aburrirme, así que ahora destruiré la tierra y volveré a casa ¡Ah! ¡No, por favor, esperen! ¡Sí hay otro Saiyajin! Un segundo, Beedle, ¿a quién te refieres? Bueno, todavía no he llegado, pero podría decirse que llegará muy pronto ¡Ah! El punto es que sí tiene sangre de Saiyajin ¿De qué estás hablando, Beedle? ¡Sé que soy un gran hombre, pero soy completamente terrícola! ¡No, papá! ¡No hablo de ti! Escuchen, Beedle tiene razón, ella lleva un bebé que está creciendo en su interior ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¡Claro! No te dije nada porque quería darte la sorpresa, Gohan ¡Bien! Bueno, entonces podré conocer al dios o no ¡Rápido! ¡Vamos a intentarlo de nuevo con Beedle! ¿Crees que funcione? Todavía no nace, mi amor No tenemos nada que perder, hay que intentarlo ¡Bien! De verdad espero que esto funcione No tengo nada que perder, hay que perder, hay que perder, hay que perder ¡Gracias! No lo sé, creo que es el mismo Goku de siempre Pero mírenlo, su cabello es color rosa Tienes razón, y se ve un poco más delgado No sé cuál es su nuevo poder de batalla Albricias, parece que finalmente lo lograron Valió la pena esperar con tanta paciencia ¿En serio? ¿Entonces me voy a transformar en un dios super saiyajin? Eso lo sabremos cuando empecemos a pelear Ahora ven y enfrentame Sí, vamos a pelear Muy bien, si resulta ser más fuerte que yo, te prometo que no destruiré la Tierra ¿Ah? ¿En serio? ¡Muchas gracias!